A continuación le ofrecemos algunos consejos para utilizar la balanza de diagnóstico BF700 de Beurer. Siga las instrucciones de uso y de seguridad. Inserte las pilas y coloque la balanza sobre una superficie estable. Active Bluetooth en su smartphone e instale la aplicación Beurer Health Manager. Inicie la aplicación y siga las instrucciones. Introduzca sus datos personales, estatura, edad, sexo. Seleccione la BF700 en la aplicación. La aplicación le solicitará que efectúe la asignación de usuarios. Agregue un nuevo usuario. Introduzca los datos relativos a la BF700, abreviatura y grado de actividad. Súbase descalzo a la balanza y asegúrese de distribuir el peso uniformemente. La medición comienza automáticamente. Al asignar un usuario, se muestran las iniciales. Si no se puede asignar ningún usuario, se muestran únicamente el peso y tres rayas como iniciales. La balanza se apaga automáticamente después de la medición. Para memorizar los valores de medición, si está abierta la aplicación y está activada la conexión Bluetooth, los valores de medición se envían al smartphone. De lo contrario, los valores de medición se guardan en la balanza. Se puede reconocer si está activada una conexión Bluetooth a través del símbolo de Bluetooth activo en la pantalla de la balanza y en la barra de estado del smartphone. Si no está abierta la aplicación, la balanza memoriza hasta 30 mediciones por usuario. Estos valores de medición se transfieren automáticamente a la aplicación en cuanto se abre y se establece una conexión Bluetooth con la balanza. Para ello, la balanza no debe estar encendida. Los valores de medición aparecen en la pantalla de la balanza en el siguiente orden. Peso corporal y MC, grasa corporal, agua corporal, masa muscular, masa ósea, necesidades calóricas. En la aplicación están disponibles distintas posibilidades de visualización, cockpit, tabla y diagrama. Esperamos que disfrute de su balanza de diagnóstico BF700 de Beurer. Mantente sano.